Sigue la quema de contenedores en Pozo Blanco. La Junta de Andalucía reconoce impagos y problemas de convivencia en el Plan 54 de los Llanos. El viernes se inauguró en el Silo una exposición de fotografía y en la calzada del barrio otra de trajes de novia. En Deportes, brillante jornada para los primeros equipos pozoalbenses. Señora, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el lunes 23 de noviembre. Parece que a algunos o a algunas les parece tremendamente divertido eso de quemar contenedores de nuestra localidad. En la madrugada del viernes al sábado ardieron 8. Dichos contenedores estaban situados en la calle Feria, Jacinto, Benavente, Doctor Marañón, Círculo de Bellas Artes, El Ciento y en la plaza de Santa Catalina nuevamente, produciendo daños en la fachada. También hay que lamentar en esta ocasión las lesiones producidas por quemaduras a un agente de la policía local en una mano. Los contenedores quedaron repuestos el mismo sábado por indicación directa de la presidenta de Epremasa, nuestra paisana auxiliadora Pozuelo. Por cierto, para los que crean que por ser de plástico los contenedores son baratos. Cada uno de ellos supera con creces los 550 euros. Así que vayan haciendo cuentas de lo que nos está costando la gracia. El alcalde Emiliano Pozuelo ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a los autores. Según ha comunicado en las redes sociales, entre todos tenemos que parar a estos vándalos que han podido hacer mucho daño. Así no se construye el pueblo que a todos deseamos ni mucho menos. Pero entre todos vamos a parar esto. El teléfono de la policía local es 957-77-0007. También puede denunciarse directamente en el ayuntamiento, en el 957-77-0050. Hablaba San Agustín de que el camino a la superación personal consistía en conocerse, aceptarse, superarse. Bien, la Junta de Andalucía parece haber andado por lo menos los dos primeros pasos de este camino. Respecto al Plan 54 Viviendas de los Llanos, Josefina vio que la delegada de Fomento y Vivienda ha reconocido que existen problemas con este grupo de viviendas. La delegada ha señalado que hay personas que no están haciendo frente a sus pagos y eso está creando malestar, a la vez que ha apuntado que puede ser que la convivencia sea complicada. El alcalde Emiliano Pozuelo ha mantenido las reuniones con la delegada y la gerente de ABRA. Estas viviendas, que en principio iban a ser de protección oficial, se convirtieron con la llegada de Izquierda Unida a la Consejería de Fomento en viviendas sociales, ya que desde la misma se afirmó que la Junta no iba a tener casas cerradas, habiendo personas sin vivienda. Josefina vio que ha admitido que existe un problema para Pozo Blanco y sus vecinos. Sin embargo, no reconoce toda la culpa de la situación, ya que es el Ayuntamiento quien decidió los adjudicatorios, ya que la Junta construye y se encarga del cobro del acordado en contrato, como el alquiler con opción a compra. Vio que explica que desde la Junta se han enviado a los inquilinos cartas de requerimiento de pago y que habrá que detectar si son realmente los adjudicatarios los que allí viven. A su juicio, durante años, con la vivienda de protección oficial se ha permitido de todo y eso no puede ser. El pasado viernes tuvo lugar en Pozo Blanco una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, en la localidad, en la que participaron el portavoz de la formación en Pozo Blanco, Santiago Cabello, y la candidata al Senado por Córdoba, Beatriz Jurado. Comenzó tomando la palabra Santiago Cabello, que se mostró muy satisfecho de que Beatriz Jurado volviera a Pozo Blanco. Siempre ha sido una persona que he seguido desde su inicio, desde hace ya más de diez años que inició su andadura en la política. Ha sido también un referente para nosotros los jóvenes desde las distintas ciudades, desde los distintos municipios. Y de verdad que hoy quiero aprovechar esta ocasión para darte mi más sincera felicitación por todo tu éxito, por todo tu esfuerzo y por toda tu labor que ya vas haciendo en estos últimos años, que de verdad que es una labor encomiable y que de verdad que queremos felicitar hoy. Yo quiero resaltar a grandes rasgos una persona con una gran formación, como a Beatriz, una persona licenciada en Derecho y que desde el año 2003 sigue ocupando rasgos de importancia, puesto de una índole muy importante. Actualmente la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular ha estado cuatro años en el Senado, representado también a Córdoba, y ahora vuelve de nuevo a estar como número uno para el Senado y ojalá que vuelva a estar allí y que nos pueda representar también o incluso mejor que lo ha hecho hasta ahora. Mejor en el sentido de que tenga propuestas para presentar allí que no cabe duda que desde Pozo Blanco y desde la comarca de los Pedroches te vamos a trasladar nuestras inquietudes, te vamos a trasladar nuestras ideas y nuestras propuestas para que las puedas llevar a Madrid. Y lo único que queremos es que de verdad que nuestra voz sea tu voz allí en Madrid, pues para que todos nos puedan escuchar, para que te puedan escuchar a ti y para que nos puedan ayudar en la medida de lo posible para que Pozo Blanco y la comarca de los Pedroches sigan creciendo en una red de comunicaciones, nos puedan ayudar a generar muchísimo más empleo que para nosotros es uno de los principales objetivos que nos han marcado en esta nueva legislatura en el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Y sobre todo, como bien conoces, nos gustaría que hiciera un especial énfasis en ayudarnos en nuevos planes de mejora para los agricultores y para los ganaderos de nuestra comarca. Como bien sabes, venimos trabajando muchísimo. Yo te puedo hablar como ganadero, que también soy, en estos últimos años en mejorar nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras, en mejorar genéticamente nuestros animales. No sé si conoces en los últimos meses animales de distintas razas, tanto en equino, en ovino como en vacuno de leche, están obteniendo unos premios muy importantes a nivel mundial y eso es fruto del gran esfuerzo que están haciendo los ganaderos, del gran esfuerzo que seguimos haciendo desde hace ya muchos años, con el apoyo indudable de una gran cooperativa que tenemos aquí y la fortuna de contar con ella, Coma Escobar. Y de verdad nos gustaría también que trasladara estas inquietudes en Madrid pues para que nosotros nos podamos servir de vuestra ayuda y se siga mejorando en ese sentido el nivel no solamente económico, sino social también de nuestra comarca. Palabras que emocionaron a la senadora que pasó a relatar cómo habían sido estos cuatro años de legislatura desde el punto de vista popular. Cuando llegamos en España se habían destruido en la legislatura del Partido Socialista tres millones y medio de puestos de trabajo. Hoy, cuatro años después, hemos creado un millón de puestos de trabajo. El Partido Socialista destruye empleo, generaba pobreza, generaba miseria, generaba intranquilidad. Hoy, cuatro años después, después de años muy difíciles, se ha conseguido dar la vuelta y crecimiento. Como digo, un millón de puestos de trabajo gracias al esfuerzo de muchos españoles a los que ahora se le está empezando a devolver ese esfuerzo poco a poco con la creación, digo, de empleo pero sobre todo con la bajada de impuestos. Estos cuatro años han sido dificilísimos pero no nos ha faltado la capacidad y la entrega y la valentía de cambiar las cosas. Hemos tenido duras críticas en estos cuatro años pero hemos entendido que es la forma de sacar adelante a los españoles y a los andaluces. Y yo creo que una cosa muy importante en el Valle de los Pedroches, en Pozo Blanco, es lo que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos al llegar al Ministerio de los Medios le pusimos el nombre que tenía que tener, el Ministerio de Agricultura. El Partido Socialista, cuando llegó al Gobierno de España, su primera medida fue quitar el nombre de Agricultura al Ministerio. Eso es un insulto a los españoles. Eso es un insulto al medio, al sector, a la economía, a la industria que sostenta nuestro país y, de forma especial, a Andalucía, a Córdoba y a esta comarca. Quitar el nombre de Agricultura era mandar atrás, pasar a un sector tan importante a no darle ninguna importancia. Eso supuso que se mandó a personas que no estaban preparadas para negociar algo tan importante como la paz. Cuando llegamos al Gobierno, no es que solo que no tuviera el nombre de Agricultura al Ministerio, sino que había habido unas negociaciones pésimas para el reparto de los recursos que estaban entorpeciendo y estaban perjudicando a las familias, a los ganaderos del Valle de los Pedroches, de forma directa. Cuando llegamos al Gobierno de España, le devolvimos el nombre de Agricultura, hicimos una nueva negociación y, además, pusimos en marcha la ley de la cadena alimentaria, apoyamos al sector lácteo. En definitiva, cuando llegamos, las personas mayores estaban preocupadas porque ya le habían congelado las pensiones y porque no sabrían qué se sería de sus pensiones en los años siguientes. Y muchas familias de Pozo Blanco viven solo con la pensión de los abuelos. Y gracias a la pensión de los abuelos, muchos nietos comen en su casa y tienen las necesidades cubiertas. Hace cuatro años España vivía en tranquila. Y cuatro años después, aunque todavía se está pasando muy mal, los pensionistas tienen garantizada por ley la pensión que suba como mínimo 0,25 cada año. El desempleo juvenil ha bajado en un 15% en cuatro años. Se ha creado un millón de puestos de trabajo. Se están empezando a bajar los impuestos. Se ha empezado a pagar en tiempo y forma la dependencia. Además, se ha rescatado a los ayuntamientos con un fondo de liquidez para que los ayuntamientos puedan pagar las facturas que deberían a los proveedores. La bajada del IRPF, las dos bajadas del IRPF que ha conseguido hacer al final de la legislatura el Gobierno y el Partido Popular han supuesto para esta comarca una cifra de seis millones y medio de euros. En concreto, en Pozo Blanco hay 7.803 vecinos trabajando, que han tenido una reducción de 112 euros con la bajada de los impuestos. Y eso supone 874.000 euros que se han quedado aquí. Y también los autónomos, los 1.514 autónomos que hay en Pozo Blanco han supuesto esta rebaja 1.059.000 euros. En total, prácticamente 1.800.000 euros, gracias a la rebaja de los impuestos, es lo que se ha quedado en los bolsillos de los vecinos de Pozo Blanco. Y esto es devolver el esfuerzo que han hecho durante cuatro años. Y esto es difícil de explicarlo. Y esto no le gusta a mucha gente, pero hoy en día todos los vecinos de esta comarca, todos los cordobeses, sabemos que el país ha salido adelante aunque a algunos les duela, que hay más oportunidades y que ahora mismo tenemos una necesidad absoluta de estabilidad. Y que esa estabilidad únicamente la va a dar el Partido Popular. Y no podemos permitir que al frente del Gobierno de nuestro país esté alguien simplemente por el hecho de que hable bien o de que quede bien en la Cámara. Esto es algo más serio que una cara bonita, esto es algo más serio que una política trasnochada y esto es algo más serio que aplicar políticas que han fracasado. La situación popular ha garantizado las pensiones, ha creado puestos de trabajo, ha bajado los impuestos y vamos a seguir apostando por ese crecimiento, por esa estabilidad necesaria y por esa experiencia al frente de la gestión del Gobierno para que no nos conduzca a callejones sin salida, sino a la luz que necesitan ver todas las familias de Córdoba, todas las familias de Pozo Blanco. Tras hablar de los datos económicos, abordó el tema de las infraestructuras. ...del tren de los pedroches. Cuando nosotros llegamos al Gobierno hace cuatro años, ningún Gobierno del Partido Socialista, ningún Gobierno de ningún partido había puesto ni un euro encima de la mesa para este proyecto, ni había hecho ningún proyecto para llevarlo a cabo. Fue el Gobierno del Partido Popular, en la Diputación de Córdoba, el que permitió con la construcción y la puesta en marcha de la carretera, el acceso a la estación, una estación que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular en España y un tren que ha parado por el Gobierno de España del Partido Popular. Que las reivindicaciones se han escuchado, que las reivindicaciones se han cumplido y que las reivindicaciones se seguirán cumpliendo, como siempre ha demostrado el Partido Popular. Y se harán en la medida de lo posible, porque nos conocen. A los del Partido Popular nos gusta cumplir lo que decimos, pero también nos gusta pagar lo que hacemos. Y el Partido Popular ha pagado miles de millones de las facturas que el Partido Socialista nos ha dejado en los cajones. Nunca hemos mentido, nunca hemos fallado y siempre hemos estado y seguiremos estando del lado de las necesidades de los vecinos de esta comarca, generando empleo, garantizando bienestar, permitiendo que tengan una mejor vida y eso implica también más infraestructuras necesarias para que haya más iniciativas y más desarrollo que cumpla lo que todos los vecinos de la comarca quieren. Se le preguntó si lo dicho significaba que iba a haber más paradas del tren. Nosotros siempre hemos cumplido cuando hemos podido y en el momento que se pueda, lo haremos. En el momento que se pueda, lo que no podemos es comprometer algo, aunque falten 30 días para las elecciones, nosotros no vamos a mentir. Nosotros para ganar un puñado de votos no vamos a mentir. Lo que sí vamos a decir es la verdad. Cuando llegamos, los recursos todos sabemos que eran mínimos en este país y se ha puesto en marcha la estación. Nunca hemos mentido y nunca vamos a mentir. Y lo vamos a pedir. Cuando nuestro portavoz decía que vamos a trabajar por Porce Blanco y por el Valle, lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Y por eso el resultado, los votos y la confianza han estado ahí, porque hemos sido honestos, como se es, en esta tierra, porque hemos sido trabajadores y porque en la medida de lo posible lo hemos hecho realidad. Y yo aseguro que este partido, el Partido Popular, trabajará por el Valle de los Pedroches y en la medida de lo posible, el primer día que se pueda, las paradas que son necesarias se pondrán en marcha. Y también se le preguntó por el descontento que ha provocado el no acceso de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes a los fondos FEDER. Bueno, esa negociación es aquí y en todas las provincias. Aquí lo puede usar el Partido Socialista, pero en las provincias en las que no está, ¿qué respuesta o qué crítica hacen? Es una cuestión que además no viene decidida solo de aquí, que es una forma de reparto que viene de la Unión Europea y va en cadena. Con lo cual, querer también usar en campaña eso, pues no sé, igual lo que habría que preguntarles es que dicen en otras provincias donde ellos sí gobiernan y sí hacen ese reparto. Por cierto, que el Partido Popular ha comenzado su campaña 30 días, 30 respuestas. Se trata de 30 vídeos de un minuto de duración cada uno que dan respuesta a preguntas formuladas por los ciudadanos, comenzando por, ¿era necesario tanto sacrificio para salir de la crisis? Los 29 vídeos restantes irán colgando diariamente en la web desde hoy hasta final de campaña y en ellos se abordarán temas como la unidad nacional, la creación de empleo, la reforma sanitaria, las pensiones, los jóvenes o la violencia de género. Pueden verlo en www.participaelserio.es. Y a la salida de la rueda de prensa nos desplazamos hasta el boulevard de la avenida Villanueva de Córdoba, donde la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios, Marta Peralbo, llevaba a cabo una actividad contra el terrorismo machista. Con la presidenta Mari Carmen Herruza estuvimos charlando para conocer más de esta actividad. Pues queríamos hacer algo distinto de otro año, otro año hemos hecho lo que la Concejalía, hemos seguido los pasos que la Concejalía nos ha ido exponiendo y este año queríamos tener una iniciativa propia nosotras, ya que nuestro colectivo, el colectivo de la Asociación de las Amas de Casa en general, de todo el mundo y de nuestro pueblo, de todos los sitios, es un colectivo que sufre mucho la violencia de género. Entonces queríamos hacer algo significativo. Pensamos en la de los zapatos rojos, ya que se está haciendo por muchos sitios y dijimos pues ni un paso más ante la violencia de género y ese es nuestro lema, ni un paso más. Y la verdad es que está teniendo bastante aceptación, a la gente le ha gustado mucho, le hemos dado difusión, también las técnicas del ayuntamiento nos han ayudado un poco a organizarlo y la Concejala, por supuesto, se ha portado muy bien con nosotros también y estamos bastante agradecidas. La gente de la Asociación en Musalá han trabajado, se han concienciado, ya llevan también muchas salas formativas sobre este tema y entonces saben ya de lo que estamos hablando. Y bueno, pues aquí estamos, invitamos a toda la gente a que venga, nos acompañe y escriban su propio mensaje ante la violencia de género. El nuestro es ni un paso más, pero cada uno puede tener su lema. ¿Exactamente en qué consiste la actividad? La actividad hemos puesto dos paneles con siluetas de zapatos rojos y cada uno escribe su propio mensaje. Y luego estos paneles quedarán en un sitio significativo en nuestra asociación, porque estos mensajes que nos pone la gente no se pueden perder, porque es los sentimientos que cada uno tiene. Entonces sí que queremos que queden reflejados en nuestra asociación. Y también zapatos físicos rojos para que se simbolice el sufrimiento de la mujer. El campo cordobés ha comenzado a recibir fondos de la PAC de esta campaña 2015-2016. En total unos 155,7 millones de euros. El delegado provincial de Agricultura, Francisco Zurera, ha asegurado que 102,2 millones se asignan al pago básico, que sustituye al pago único, y 53,5 millones al pago verde, en el que se incluyen las medidas agroambientales. Zurera ha advertido de las dificultades para poner en marcha la nueva política agrario común, que ha comenzado a aplicarse ahora y que hizo que se ampliaran precisamente los plazos para la presentación de solicitudes hasta el 30 de junio. Esto ha provocado que se retrasara hasta ahora el pago de este anticipo. Una de las novedades que se incorpora ante la complicada situación del vacuno de leche por la crisis de precios es el adelanto en el pago acoplado y su abono íntegro que ya se ha realizado. En Andalucía se producirá un descenso de ayudas al pasar del pago único al básico, de 58 millones de euros. En nuestra comunidad, la Consejería de Agricultura autorizó, en la primera semana de noviembre, el desembolso de 415,6 millones del pago básico y de pequeños agricultores, mientras que después se pagaron 217,2 millones para incentivos de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente, que se conoce como pago verde, así como los 3,07 millones de las ayudas asociadas a 456 ganaderos de vacuno de leche. Los pagos definitivos de la asignación que recibirán los beneficiarios de la PAC no se conocerán hasta abril del próximo año. Andalucía anticipa por séptimo año consecutivo las ayudas de la PAC, pues el periodo reglamentario se establece desde el 1 de diciembre del año de solicitud y al 30 de junio del ejercicio siguiente. Ya saben ustedes que los productos agroalimentarios sufren caídas y subidas de precios por muchísimas razones, temas de consumo, de oferta, variaciones en el precio de los insumos, es decir, por ejemplo, en el caso de la leche, pues si sube el gasoil y sube el pienso, debería subir la leche, aunque no siempre sea así. Un largo etcétera de razones. Pero es que a veces estas subidas y bajadas de precios ocurren sin una razón aparente o sin una razón por lo menos explicable. El caso del aceite de oliva que desde hace semanas está bajando y la verdad es que no se sabe por qué. Fuentes de organizaciones agrarias y cooperativas españolas coinciden en afirmar que no hay razón objetiva que explique los descensos en la cotización de las últimas semanas, que consideran desproporcionados en el contexto actual. Queda poco producto almacenado. La actual cosecha va a ser media y la próxima no pinta bien por falta de lluvias y altas temperaturas. Desde una de las mayores cooperativas olivareras del país opinan que las devaluaciones no tienen sentido porque apenas había 180.000 toneladas de enlace para abastecer el mercado hasta que llegaran los nuevos aceites de la temporada. Un año antes, el aceite almacenado alcanzaba el medio millón de toneladas. El viernes fue uno de esos días en Pozo Blanco en el que se acumulan actividades y más actividades y andamos literalmente de la ceca a la meca. A las 21.30 horas tenía lugar el tradicional concierto de Santa Cecilia de la Banda Sinfónica Municipal de Música en el Teatro del Silo. Pero antes se inauguraba en la zona expositiva una muestra de fotografía con el título Mujeres Músicas. Toma en primer lugar la palabra a concejala de Igualdad, María Ángeles Navarro. Nos hemos querido unir a la celebración de Santa Cecilia, puesto que con su onomástica se conmemora el Día Mundial de la Música. Y como saben, este año el lema municipal contra la violencia es Ante la violencia, plántate con música, por ser el instrumento didáctico y socializador por excelencia. Con esta posición queremos visualizar algunas muchas músicas que tenemos viviendo en Córdoba y aquí disponemos de la representación de algunas ellas. A continuación intervino la fotógrafa Concha Vacas. Hola, bueno, para mí es un placer que se haya contado con esta exposición en este día tan significativo y sobre todo dar importancia en lo que es la música ante los hechos de violencia porque se dice que la música amansa a la fiera, ¿no? Y es un honor, la verdad, el sitio es precioso y la verdad que se han quedado bastante bonitas. Y bueno, la verdad que espero que os guste sobre todo y eso, pues recalcar algunos nombres, o sea, son 14 piezas y 15 mujeres, ¿no? O sea, 15 mujeres músicas de diferentes disciplinas, desde la música clásica, el flamenco, la música pop, etc. Y eso quería nombrarla. Isabel Rodríguez es cubana, o sea, pero lleva afincada en la ciudad de Córdoba bastante tiempo y por ello quisimos contar con ella. El grupo Pris Lala, ¿no? Ya que es dentro de una disciplina así un poco más moderna, pero son de Córdoba y merecía la pena tenerla. A la soprano Carmen Blanco, porque tiene una trayectoria bastante larga. A Mariola Benbrives, aunque vive en Barcelona, pero es cordobesa y lleva un estilo de música muy personal. A Trinidad Montero, ahora anda con un nuevo proyecto que anda relacionando a Cuba y Andalucía y merecía la pena contar con ella. A Lía, por ejemplo, que es internacional. A Anita de Fuel-Fandango, a Concepción Martos, que también es soprano. A Ana María Gutiérrez. A ver, que no se me escape ninguna, que luego... Exactamente, Concepción Martos. A Raquel Winchester. A Raquel Winchester. A Isma de la Vega y a Cristina Lloren, o sea, que tenemos la suerte de que es la única mujer de la Orquesta de Córdoba y es percusionista. Y si se me olvida alguna, perdonadme. Y eso que es un placer que hayáis contado con mi trabajo y sobre todo con las figuras de estas mujeres músicas en este día tan especial, ¿vale? Y nada, muchas gracias y que disfrutéis de... Aquí me he traído a Macarena Martín, aunque el grupo se ha disuelto, pero la música yo creo que es la miembro de Prilala. Ahora mismo anda en Quisca el grupo por efectos y causas de la vida lógica y eso me ha hecho el favor de venir conmigo. Y muchas gracias por la asistencia, que sobre todo disfrutéis de este sitio tan magnífico que tenéis, que esto no lo hay en gordo, ¿eh? Y nada, muchas gracias. La exposición estará abierta hasta fin de año en el horario de apertura del Teatro El Silo. La exposición estará abierta hasta fin de año. La exposición estará abierta hasta fin de año. Y a esa misma hora se estaba inaugurando en la Calza del Barrio una exposición sobre trajes de novia de los años 60 y 70 del siglo XX confeccionados por modistas de Pozo Blanco. Una de las magníficas exposiciones a las que nos tiene acostumbrado la asociación. Toma en primer lugar la palabra la presidenta Cati Aguado. Una vez más exponemos estas preciosidades que nos hemos entretenido en acarear en todo lo que nos han ido dando. Unas vecinas y otras y hemos mandado medio pueblo para acarearlo. Y ya llevamos cinco años. Esta es la quinta exposición en la que hemos estado recopilando cosas. Queremos que todas estas cosas que tenían nuestros mayores y nuestros amigos se hagan a relucir porque ya son cosas que se van olvidando. Bueno, tanto lo que hemos hecho en las demás exposiciones, que hemos sacado todas las cosas antiguas de nuestro pueblo, lo que se hacía entonces, como ya sabéis de la matanza, de la maestra de costura, pues esto igual. Estos ya veis que son trajes de la época de los años 60 y 70. Había muchos más vestidos que nos acordábamos, pero ya se han desbaratado y se han podido encontrar los que tenemos aquí a la vista. Lo hemos hecho con muchísimo gusto, esperamos que vengan a verlo, que para eso lo hemos sacado, para que lo vean y sepan apreciar lo que nos enseñaron nuestras mayores. A coser, a hacernos nuestras ropas y nuestros ajuáres y es de lo que va. Después intervino la vocal Mari Sánchez. No, yo no tengo que decir nada más que que esto es una cosa que nos encanta, todos los años nos inventamos algo nuevo y este año teníamos muchísimas ganas de esto, pero esto cuesta mucho juntarlo. Entonces este año se nos ha logrado bien y aquí está. También intervino el concejal socialista Matías Sánchez. Estamos encantados como representantes de la corporación municipal de acompañar a esta asociación en esta noche, y la inauguración de esta magnífica exposición de trajes de novia. Y como le he dicho a Katy y a los compañeros que hemos estado hablando antes, para mí, y más como licenciado en historia, es un placer poder ver que una asociación se preocupa por la recuperación de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. He tenido la oportunidad en otros años, en venir por motivos de trabajo, a otras de estas exposiciones, y la verdad que están haciendo una labor magnífica, que creo que se apoya desde el Ayuntamiento igualmente, y lo único que puedo hacer de aquí es animarles a que continúen con esta labor, y que poco a poco va engrandeciendo todo lo que son nuestras costumbres a través de su recuperación. Le doy las gracias por parte del Ayuntamiento por este gran esfuerzo que realizan, porque sé que no es una tarea fácil, y la verdad que merece mucho la pena pasarse por la sede de la Asociación de la Calza del Barrio, y además que nos acogen siempre de una forma magnífica. Estamos encantados de estar con ellos. La exposición estará abierta al público hasta el 6 de diciembre, en horario de 17.30 a 21 horas, los días de diario y fines de semana, además de 12 a 14 horas en la sede de la Asociación. Calle San Ignacio de Loyola 10 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.